El 15 de enero del presente año, 240 estudiantes de la Escuela y Colegio Municipal de Pedro Vicente Maldonado fueron beneficiados con la entrega de 11 equipos de computación por parte del economista Gustavo Barroja Narváez, prefecto de la provincia de Pichincha. Con respecto a la inauguración del laboratorio de computación, doctor José Sánchez, el rector de la unidad educativa, licenciado José Sitchos, manifestó lo siguiente. Es de un beneficio incalculable este aporte que hace el Consejo Provincial de Pichincha a través de la donación de este laboratorio de computación, por cuanto permite a la niñez que no cuenta con los recursos económicos, el poder tener acceso a la tecnología a la cual toda la niñez, toda la juventud tiene derecho. Es incalculable este aporte que estamos recibiendo en este momento. ¿Cómo está regentado esta institución educativa? ¿Financiado por la Ilustre Municipalidad o es fiscomisionera? Bien, la institución educativa, el Colegio Escuela Municipal Pedro Vicente Maldonado, es regentada íntegramente por el Ilustre Municipio del Cantón Pedro Vicente Maldonado. Está funcionando, tenemos cinco años funcionando. Es una de las perspectivas implementales a bachillerato, pero dentro de este año que estamos por terminar y el próximo año queremos fomentarle más el décimo, hasta décimo año para tener una base sólida y podernos proyectar al bachillerato. ¿Cuáles son las especialidades que se piensa tener en esta institución y qué más implementos necesitarían para poder operar ya con toda regularidad que debe tener toda institución educativa? Bien, dentro del proyecto para la creación del cuarto año de bachillerato, está previsto la implementación de la especialidad de computación en concordancia con la otra especialidad que es de mecánica automotriz. Indudablemente, ahora la tecnología necesitamos todo de base de las computadoras y obviamente que esto es de gran apoyo para la proyección para el bachillerato de este laboratorio.